Roronoa Zoro, el espadachín de los muy guará, es un clon. Bienvenido a una de las teorías más fumadas que vas a escuchar el día de hoy, pero que tiene mucho sentido y posibilidades de volverse realidad. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Bienvenidos al tren de los clones. Y es que, a partir de ahora comenzarán a ver en YouTube, en Facebook y en todos los lugares donde consuman videos, sean cortos o largos, empezarán a ver teorías y gente hablando de clones. Y es que, en el capítulo 1072 del manga de One Piece, se nos certifica que hay un clon activo, un clon que nos sorprendió a muchos, y esa es Stossi. Y es que se reveló algo impresionante, no solamente que es un clon, sino que es un clon de Miss Buckingham, que pertenecía a los Rocks. Esta tripulación pirata legendaria, que ha sido en muchas ocasiones ocultada de la historia misma. Una tripulación poderosísima a cargo de Rocks D. Shevek, que tenía personajes que a la postre llegarían al nivel de Yonko. Había, teóricamente, varias pistas desde Whole Cake. Cuando veíamos que Stossi se llevaba muy bien con Big Mom, incluso la llamaba Lin Lin. Y es que, teóricamente, ellas eran amigas y nakamas en Rocks. Evidentemente, hablo de Miss Buckingham original. Lin Lin o Big Mom tenía una familiaridad especial con ella, por supuesto. Pero más allá de los secretos que Stossi encierra, es muy interesante lo que va a pasar de aquí en adelante con los clones. Y es que esta teoría prevé que Roronoa Zoro es un clon. Es que, hace poco, yo publiqué un video en donde critico el actuar de Zoro en Wano. Digo que debería haber sido el arco de Zoro. Y no me refiero a combates, no me refiero a poder, no me refiero a peleas y cosas épicas. Sabemos que eso siempre lo tiene Zoro. Es la base, en teoría, de su personaje. Sin embargo, yo pensaba que en Wano, Zoro se iba a desarrollar. Pensaba que se iba a desarrollar de manera poderosa para poder entender más al personaje. Entender su caracterización para ver hacia dónde irá Zoro en el futuro. Yo esperaba que se trataran temas importantes para Zoro. Principalmente el más importante, que es lo que pasó con el drama de Quina. Y es que, para entender lo que es Zoro como personaje, no se puede sacar a Quina de la ecuación. Y es que Zoro usa el Santoriu porque es su forma de llevar la espada de Quina a Quina misma en su trayectoria para poder accesar a ser un Dai Kenwu. Esto es, un gran espadachín. O el mejor espadachín del mundo. Es por eso que el conflicto que vivió Quina es importantísimo para Zoro. Quina se suicidó teóricamente por la presión que sintió de su padre al certificar el machismo de los Shimotsuki. Y que le decían constantemente que una mujer jamás podría desarrollarse para ser un gran espadachín. Y ese tema pensé que se iba a tratar con Zoro. Me hubiera encantado ver en Guano una mujer Dai Kenwu. Una mujer gran espadachín. Que certificaría que las historias y las percepciones de los Shimotsuki del East Blue estaban erradas. Pero no pasó así. Solamente vimos un pasado pequeño. Un flashback pequeño. Un flashback donde aparece Kozaburo Shimotsuki. Y yo creo que ese flashback es más a la explicación de las espadas que a la explicación misma de Zoro. No podemos quitar el hecho de que Zoro es un personaje principal. Y tenemos que conocer qué pasa con él. Quizá no muy a profundidad. Pero ciertamente saber de dónde viene. Y a dónde irá como personaje dentro de la historia. Porque sabemos pocas cosas del pasado de Zoro. Y es que Zoro nació hace 21 años en el East Blue. Siendo criado en la villa Shimotsuki. Cuando Zoro era un niño de 10 años usaba el estilo de dos espadas. Y entrenaba en el dojo de la vida. Destacando entre el resto de los niños por su fuerza. E incluso derrotando a personas de mayor edad que él. Sin embargo, la única persona a quien no podía derrotar era a Kuina. La hija del maestro del dojo. Quien era un año mayor que él. Durante una sesión de entrenamiento conoció al abuelo de Kuina. Shimotsuki Kozaburo. Que le regaló un par de espadas. Para ayudarle a mejorar su técnica. En algún momento Zoro asistió a su funeral. Pero ciertamente cómo llegó a la villa Shimotsuki. Quienes son sus padres. Porque accesó al dojo de los Shimotsuki. Y si bien es cierto que el anime pone un poco más de filler. En donde llegó a retarlo. Tenemos que recordar que el anime en esas partes simplemente no es canon. Entonces, eso aparte de la historia de Zoro está por contarse. Y es que el problema de que Oda está ocultando. Simplemente no nos quiere decir el pasado de Zoro. Incluso en el país de los samurái. En el país donde vivió Ryuma. Y todos los Shimotsuki. Implica que hay algo oculto con Zoro. Y yo creo en esta teoría que es porque es un clon. Y es que esto realmente ayudaría a explicar mucho del personaje y la personalidad de Zoro. Que quizá sea un clon de Ushimaro Shimotsuki. O quizá incluso de Ryuma Shimotsuki. Y ahora vamos a solidificar la teoría. Vamos a darle los fundamentos. Y es que de alguna manera para poder crear un clon. Tú requieres tener un poco de factor linaje. ADN o algo similar. Y de ahí evidentemente creas el clon. Esto se puede sacar fácilmente de un cadáver. Y es que por ejemplo sabemos que Moria cuando era joven. Cuando estaba de un novato. Pudo accesar al nuevo mundo. Y su banda enfrentó a los piratas de bestias. En la región Ringo del país de Wano. Hace 23 años. Esto simplemente es para explicar que el ADN o factor linaje de los Shimotsuki. Principalmente de Ryuma. Se puede encontrar en otras partes que no es Wano. También tenemos que entender que los Shimotsuki. La villa Shimotsuki del East Blue donde creció Zoro. Está relacionado de alguna manera con el ejército revolucionario. Porque pasó en algún momento por provisiones. Y de la misma manera Vegapunk también está inmiscuido con Dragón y el ejército revolucionario. Y es que si ven a Roronoa Zoro es muy similar a Ryuma. Es muy similar a Ushimaru Shimotsuki. Y Oda ha salido a decir expresamente en SBS que Ushimaru Shimotsuki no es el padre de Zoro. El problema es que son idénticos. Sería muy interesante realmente que Zoro sea un clon de alguien de la familia Shimotsuki. Porque hay muchos paralelismos entre Zoro y Ushimaru. Y principalmente entre Zoro y Shimotsuki Ryuma. Y es que en los flashbacks de Zoro lo vemos casi siempre usando el Nitorio. Incluso usa a veces la pose de Oden Nitorio. Sin embargo es muy curioso que Zoro tiene técnicas poderosas que hacen réplica a Ryuma. Vámonos rápidamente al tomo Wanted. Donde aparece la historia de Shimotsuki Ryuma. Un one shot que Ichiro Oda escribió previamente y que es canon. Ahí se describe la historia de Ryuma una vez que sale de Wano. Y que encuentra a un personaje que se parece a Mihok. Y hay drama con dragones y todo eso. Ryuma es ahí donde desgracia y le corta la cabeza a un dragón. Y su leyenda empieza a crecer como el dios de la espada. Y usa una técnica muy peculiar para poder cortar la cabeza. Él le salta al aire. Se toma la mano derecha con la mano izquierda en el área de la muñeca. Y es así como da más poder a su corte. Pero yo les pregunto. ¿Cómo es posible que Zoro haya podido realizar la misma técnica exactamente sin ninguna clase de instrucción en el Nitorio? Y es que en el capítulo 467 del manga de One Piece. Donde se enfrenta a Ryuma en Thriller Bark. Él usa la misma técnica. Él la llama Kain. Y es la técnica en donde apoya una mano en la muñeca de la otra para darle más poder a la espada. Es así como finiquita a Ryuma y vuelve la sombra a Brook. Creo que sería interesantísimo que Zoro fuera un clon. Ayudaría mucho al personaje. Porque no necesitaríamos otro pasado. No necesitaríamos saber quién es el padre. De dónde proviene ese haki. De dónde proviene esa ambición tan poderosa. No necesitaríamos saber quién es la madre. Simplemente sabríamos que Zoro llegó a los Shimotsuki. Si fue creado por Vegapunk de alguna manera. Pudo entender que en el East Blue estaban los Shimotsuki. Que formaban parte o estaban relacionados con el ejército revolucionario. Y le llevó a Zoro cuando estaba en la infancia. Para que lo entrenaran. La memoria del factor linaje al ser un clon. Que le permite a Zoro de vez en cuando sacar técnicas de Ryuma. Justo como pasa con Jinbe Serafin. Que puede usar Gyojin Karate. A pesar de que teóricamente no entrenó nunca esa clase de arte marcial. Sería realmente muy curioso y muy troll de Oda. Que intentara explicar el hecho de que Zoro se pierde a cada momento al ser un clon. Y es que quizá pudo haber salido algo mal en la creación de Zoro. En la clonación. Y es por eso que se pierde en todos momentos. Y me da curiosidad saber si esta teoría es cierta. Que si Zoro se dio cuenta en algún instante. O quizá alguien de los Shimotsuki le notificó de esto. Y es que en el inicio de Egghead. Zoro quiere hablar con Vegapunk. Quiere hacerle una pregunta a Vegapunk. Y es que de alguna manera no relacionas a Zoro con Vegapunk en lo más remoto. A pesar de que Hiyori le ha pedido de las smiles. Ahorita Vegapunk está en otra cosa. Y la historia no va hacia Wano. Va hacia el buff. Va hacia el aftel. De la misma manera yo teoricé que pudo hablar hablado por Kuma. Que quiere preguntarle algo de Kuma. Sin embargo Kuma ya está en el red line. Y la historia de Kuma va más enfocada a Bonnie. Que les parecería si Zoro le quiere preguntar a Vegapunk. De la clonación de que él fue objeto. Y que le explique realmente que es y como surgió. O al menos de que proviene. Sería interesante. Y sería así en teoría como obtendríamos la verdad de Zoro. Como clon. Como personaje. Saludos épicos a Minakama Sangoro. Que inspiró esta teoría.